Siempre que llegaba cerca de la cima, la piedra se ponía más pesada y rodaba de vuelta hasta el punto de partida. Y así, Sisypho iniciaba su trabajo nuevamente, nuevamente por toda la eternidad. Tal como su mito preferido, Sisypho al iniciar su ascenso a la montaña, va Francisco Cajiao, forjando una nueva propuesta pedagógica, trabajando en un nuevo proceso educativo o inquietándonos para tener una mirada más crítica y transformadora de la educación en Colombia. Hay quienes tienen un amplio dominio de su campo disciplinar, hay quienes han demostrado una gran capacidad de ejecutoria, pero muy pocos tienen la capacidad de combinar todos estos elementos. Francisco Cajiao, Pacho, las tiene. Sin duda me ha transmitido un amor inmenso por los maestros, por la educación y por el país, por Colombia, por su gente y por lo que es y se puede dar. Ahí va Francisco, con su espíritu inquieto, escribiendo desde sus columnas o sus libros, propuestas que nos permitan, como en la antigua Grecia, desafiar ya no a los dioses míticos, sino a los monstruos gigantes de la desigualdad, la pobreza, la inequidad y el desinterés, que impiden que miles de niños y jóvenes asistan constantemente a sus escuelas y universidades. Una de las cosas que más admiro de mi papá es su enorme coherencia, pues esa visión aparentemente utópica de la educación ha logrado materializarla y concretarla en todos los lugares donde ha estado, generando en ellos grandes transformaciones. Y es que como buen educador ha escuchado en clases, encuentros o asambleas, a jóvenes debatiendo o increpando lo que requieren saber y no necesariamente lo que se les impone. Francisco me llevó a ser maestra hace 47 años y en él siempre he tenido la mejor tabla de resonancia, un crítico acertado y atento, un ejemplo a seguir. Y es que han pasado más de 25 años desde que inició este viaje de ser maestro, para pagar su carrera de filosofía. Ahora va fomentando la lectura y la escritura analítica, que permitan así formar un pensamiento crítico como parte de la construcción del conocimiento. Aunque no tenía nunca muy claro qué era todo lo que hacías y a qué te dedicabas, tener esas imágenes ahí y esos discursos que oía en la casa entre tú y mamá, siempre me hicieron reflexionar y entender lo importante que era aprender a ser humano, a ser sensibles. La cima en ocasiones resulta engañosa, porque cuando ya se considera que se sabe todo, llega algo nuevo por conocer, llevándonos al eterno retorno del aprender.